Hola que tal familia como están ya saben que mi nombre es Ángel Guevara y bienvenidos a un nuevo video Hola familia así como lo están viendo pues aquí en el título de abajo me vas a andar acompañando a un daily vlog venimos llegando a Los Ángeles de hecho estamos aquí en el aeropuerto vamos saliendo del aeropuerto y pues ahorita vamos a andar pidiendo el Uber y todo este show nada más que andamos un poquito perdidos porque no sabemos si es aquí o donde sea todo este merequetengue pero dije ya no quiero esperar más quiero hacer pues ya esta intro así que nada acompáñame pues en este daily vlog que ya es nochecita son las 7 de la noche acá hora de Los Ángeles y creo que sin nada más que decir pues acompáñame en este daily vlog así que vamos a darle familia pues este aeropuerto está bastante bastante grande la vez pasada que venimos pues salimos por un lado diferente y ahorita andamos en otro lado entonces andamos aquí viendo que show tenemos que recoger ya el carro que rentamos que creo que es el carro más pequeño que yo he rentado nunca andado uno de esos así que va a estar bastante bastante divertido andar manejando este show hay que llegar al Airbnb todo lo merequetengue así que pues nada vamos a ver que show pues familia ya llegamos aquí ya venimos a recoger el poderoso vean nada más aquí está pues esta cosita la verdad que está bastante pequeño nunca había manejado pues un carro así esta es la tercera vez que grabo esto porque el micrófono me anda fallando ya saben que así pasa estas cosas de cuando vuelas no la cargue y entonces se merequetengue pero bueno ahorita ando usando pues el audio de la cámara pero si vean aquí el carro poderoso todo un relajo para llegar aquí que donde te recogen para el Uber y todo eso pero bueno ya estamos haciendo aquí el check in pues de este carrito que va a ser el poderoso va a ser el encargado de irnos a bastantes lugares pues para crearles bastante bastante contenido como pueden ver pues ya es nochecita ya hace hambre y pues nada vamos a ver donde vamos a comer pues la vez pasada que venimos probamos tanta comida desde quesadillas de tacos todo ese show la verdad es realmente riquísimo como les digo ya hace hambre así que bueno vamos a ver donde vamos a ir a comer todo ese show porque al ratito hay más planes así que vamos a ver pues vamanas Familia pues ya andamos aquí en el carrito ya andamos en el poderoso bastante raro se siente parece que los carros los tengo aquí merito bastante chistosa uno le hallo al freno y todo ese show porque osea carro luego todo este show y pues nada ya merito llegamos al Airbnb espérenme tantito este está un poquito complicado pues manejarlo bueno no está complicado como tal fíjense que una algo así rapidísimo antes de venir al aeropuerto estaba haciendo unas cositas y me chocaron en mi otro carro allá de San Antonio estaba parqueado así y pa me pegaron por atrás vengo un poquito traumado no paso mayores pero pues si fue si me da un poquito mi cuello pero nada entonces ahorita ando un poquito mas traumado y como los carros ya al ira muéstrales aquí como se mira siento que los carros los tengo sumamente pues aquí luego luego me entienden entonces está un poquito chistoso este show este carrito pero bueno ya merito llegamos al Airbnb como les digo ya hace bastante hambre vamos a ver que show andamos viendo para ir al antro y echar relajo y andar creando pues contenido y andar creando videos así que sin nada más que decir familia pues yo los veo en un ratito ahorita que llegamos ahí al Airbnb así que vamos otra cosa familia es de que ando viendo que la gas está bien cara está a $5.19 la mire ahí no se si este creo que en eso siempre anda $5 o hasta $6 la verdad no ubico tanto ya tiene mucho tiempo que ya no vengo para acá pero lo que me gusta de este carrito que supuestamente es económico es de tres cilindros entonces imagínense pues nada así que ahora si ahorita los veo vamos a hacer check in pues en el Airbnb familia pues ya andamos aquí en el Airbnb se los quiero mostrar de una vez para que ya mañana a ver todo relajante así que déjense los muestros familia pues esta es la mera entrada del cuarto de este lado tenemos aquí un closet entero y vean ahí pues tenemos un espejito de este ladito vamos a tener aquí pues un escritorio vean aquí es donde vamos a andar pues editando los videitos aquí tenemos la lamparita este rollo y pues vean aquí tenemos la camita que está bastante bastante de hecho el cuarto está bastante amplio entonces se ve bien espacioso todo este maqueteño pero esta es la camita tenemos una ventanita creo que lo que más me encanta de los ángeles es el clima entonces aquí abrimos tu ventanita y te entra el airecito fresquecito me recuerda muchísimo pues a la ciudad de México que pues ya saben que allá no hay clima como en varios lugares aunque aquí si tenemos clima pero eso me recuerda mucho de que abrimas tu ventanita y pues ahí te entra el frito así que bueno nos vamos a cambiar porque vamos a ir a comer y vamos a ver si vamos al antro o toda esa manera que tenga así que bueno pues te los veo allá afuera familia pues como les decía no se que tanto les dije en el camino pero bueno entonces vamos a ir a comer a este lugar que son como una cuadrita más o menos así y hay un montón de puestos bien riquísimos de comida desde quesadillas pambasos un chorro de aguas elote o esquite como lo ubiquen está sumamente riquísimo así que vamos a ir a comer ahí ahorita son las 10 me parece acá y allá cierran a las 12 entonces tenemos dos horitas el plan era de ir al antro pero la verdad ya andamos sumamente cansados en lo que comemos todo este show creo que ya va a ser un poquito tarde de ir para allá así que entonces ahorita nos vamos a ir a comer y pues ya descansar porque mañana hay más planes que ustedes van a estar viendo pues en estos videitos así que bueno sin nada más que decir vamos a comer familia vámonos pues aquí vamos a parquear el carrito vamos a tener que caminar como unos 5 minutitos 4 está aquí a la vueltecita la comidita pues nada está el poderosito la neta que está bastante bastante divertido manejarlo tiene su chistecito no sé un poquito diferente me entienden pero bueno vamos a pagar para ir a comer porque neta me muero me muero me muero es de hambre vámonos siempre el carrito lo dejamos en otro lugar porque allá estaba a 26 bolas y aquí dice que 10 bolitas y vean estamos aquí arribita de donde vamos a comer ahorita los voy a andar mostrando manchen allá está todo el mere que tenga todo eso hasta allá ahorita vamos a ir por allá familia pues ya estamos aquí pero no sé qué agarrar ya a este mismo lugar venimos la vez pasada y la verdad que todo está riquísimo entonces en esta ocasión no sé que voy a andar agarrando atrás de mí también venden carnitas y está sumamente riquísimo ahí se mira todo este show no sé exactamente cuándo están agarrando pero este estoy ansioso ya por probarlo así que vamos a ver qué show vamos a agarrar dos aguitas de presita ya cambio el micrófono porque se apagó se puede dar igual otro burrito con todo ese otro con todo ese sí con todo sí también ha pasado familia pues yo de aquí me pedí un burrito de asada con chorizo la verdad que huele sumamente riquísimo yo creo que se me tardé unos 15 20 minutos en decidir qué agarrar porque todo huele riquísimo familia ya nos agarramos aquí nuestras agüitas ah qué chulada qué chulada familia pues voy a tener que usar el micrófono del teléfono porque nos estamos juntamente en la mesa pero vean este manjar vean nada más este manjar sumamente riquísimo todo huele riquísimo vamos a probarlo vamos a echarle su limoncito sumamente riquísimo que por esto vengo a los ángeles familia la comida otro rollo 100% mexicana la neta la neta la neta la neta no sé cómo me escuchan porque literal estoy pegado la bocina pero pues vamos a ir comiendo esto así que pues hay provechito familia y 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 luego también nos preguntó si le queríamos echar este chile de árbol ha de picar riquísimo riquísimo y buenísimo entonces familia este pues nada vamos a andar aquí comiendo y nada y tenemos para descansar a leer bien vito ese show pero bueno ahorita yo los veo familia pues familia ya terminamos de comer déjenme mi agüita ay la verdad que riquísima que buena bienvenida aquí pues a los ángeles familia por eso venimos para comida y todo el mel que tenga porque mañana vamos a ir al partido de américa cruz azul familia más que nada ese fue el motivo por el que vinimos para ver el partidito de américa cruz azul pero pues también cuando recordamos todo el mel que tenga de la comida uff sumamente fascinadísimo familia y pues yo creo que hasta aquí el video de hoy familia espero que te haya gustado bastante recuerda que si es así pues no debes compartir este canal con todos tus amigos y familiares para que más gente se una a esta hermosa familia que viene siendo de ángel guevara se vienen bastantes videos vamos a andar haciendo dordas por acá muchos daily vlogs y todo ese show también se vienen pues los videitos del casino bastante bastante emocionado que estoy así que nada yo los veo pues en otro video suscríbanse vámonos atrás e Gracias por ver el video.